Hola chicas y chicos, bienvenidos al canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo que me ha pedido Ana, me lo pidió mediante Facebook, me dijo Rocío necesitamos otro vídeo de estos que haces tú para motivarnos, para contarnos, para decirnos. Es sobre el tema de la infertilidad. Para la que no me conozcáis, mi primera hija Ariadna fue por tratamiento de fertilidad. Ya estuve más de dos años buscando embarazo de forma natural, que no llegaba y al final tuve que someterme a un tratamiento de fertilidad, en mi caso fue inseminación artificial, que dio fruto. ¿Por qué hago este vídeo? Bueno, pues para contaros que... para daros ánimo, sobre todo, porque yo sé que cuando una está en el proceso, realmente puedes encontrar gente a la que contarlo, puedes encontrar gente que te apoye, que quizá te entienda, pero quien no ha pasado por ello realmente no sabe lo que es, no sabe cómo se pasa, no sabe lo que se sufre cuando estás buscando tener un bebé, un hijo que nunca llega, que nunca, nunca llega. Y por más que lo intentas, por más que vas a médicos, por más que... pones todo tu empeño y tu marido también y etcétera, pues no llega el embarazo y se hace muy, 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 muy duro. Vengo a hablaros en este vídeo para que sepáis que sí se puede, que se pueden cumplir vuestros sueños, que hay que seguir luchando, que no os rindáis, porque en el momento en que menos os esperéis, el test os va a dar positivo. Y digo, miradme a mí, o sea, yo llevaba dos años y pico buscando, no tenía esperanzas ninguna. Fui a hacerme la inseminación artificial y a la primera me quedé embarazada. ¿Quién me iba a decir a mí que a la primera me iba a quedar embarazada? Pues me quedé, o sea, no es imposible, no vayáis pensando, no puede ser, es muy difícil, no va a llegar, porque sí que puede ser. Muchas me escribís y me decís, es que solamente me han dicho que solamente tengo un folículo, que solo tengo un óvulo, que los otros dos son muy pequeños. Genial, si solamente necesitáis uno. Con uno tenéis suficiente para fecundar. De verdad, tomaroslo por el lado positivo. Pensad que hoy en día esto está muy, muy, muy avanzado, que hay muchísimas técnicas de reproducción asistida y que seguramente con la ayuda de los médicos vais a encontrar una que se va a adaptar a vuestras necesidades y lo vais a conseguir. Claro que sí, o sea, si lo he conseguido y lo han conseguido muchísimas, muchísimas mamis, ¿por qué no lo vais a conseguir vosotras? Yo os animo a todas las que habéis conseguido ser madre mediante tratamiento de fertilidad, ser madres después de años y años de lucha, por favor, que me dejéis aquí abajo en comentarios vuestra historia, vuestro comentario, para que así todas las chicas que nos lean no solamente se queden con mi historia, sino que se queden también con las vuestras y así podernos motivar y poder decir oye, que se puede, que sí se puede, ¿quién me iba a decir? A mí, que después de todo lo que me costó que llegase Ari, ahora iba a llegar, me iba a poner a buscar embarazo y ¡hala! a la primera me he quedado embarazada, nosotros que íbamos con relax porque decíamos ¡buah! como con Ari no me he quedado, pues ahora no me voy a quedar y me he quedado a la primera, es que el cuerpo es tan, tan... a veces es que no tiene explicación, así que animaros porque de verdad que sí que se puede, que si yo lo he conseguido lo podéis conseguir vosotras, que no dejéis de luchar, que en el momento en el que menos lo esperéis lo vais a encontrar, pero tenéis que seguir ahí, siendo persistentes, os podéis caer, pero es obligatorio levantarse porque es una lucha muy, muy, muy dura, es una lucha muy dura que a veces cuesta muchísimas lágrimas, muchísimas... que la gente no te comprende, que no tienes con quién hablar, que no tienes con quién expresarte, que no tienes con quién soltar toda la mierda hablando mal, que muchas veces se nos acumula por dentro de estar pasando por esto, de verdad, confiar en mí, confiar en lo que os digo, son muy pocos casos reales en los que al final no se pueda concebir, que hoy la ciencia está muy avanzada, que hay mucho, 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 mucho adelanto médico y que seguramente, y estoy, es que estoy segura de ello, vosotros vais a conseguir vuestro sueño igual que lo conseguimos nosotros, de verdad, no os rindáis, no os dejéis de luchar, si necesitáis cualquier cosa, por abajo, tenéis mis redes sociales y también en la cajita de información os voy a dejar el grupo de Facebook que creé para que todas las mamis que estamos, todas las mujeres que estamos en este proceso y mamis, porque también sois mamis, sin bebé todavía, pero sois mamis y algún día seréis mamis con bebé también, pero ese sentimiento de madre sin bebé, yo sé lo que es, yo lo entiendo, por eso creé este grupo para que entre todas nos juntemos, hablemos y nos apoyemos mutuamente, porque es un proceso muy duro y muchas veces no nos entiende nuestra propia pareja, así que chicas, ánimo, fuerza, para arriba, a luchar, que dentro de nada tenéis vuestros brazos repletos, repletos de amor, de un bebé precioso, gordito y hermoso que os va a llenar la vida, mucho ánimo, de verdad, y no rendiros. Espero vuestras historias y vuestros comentarios por aquí abajo para poder compartirlos entre todas y motivarnos unas a otras. Muchas gracias por estar ahí, muchísimo ánimo y nos vemos a la próxima, un besote, adiós.